Tu cosita, dame ropa, dame tu cosita Tu cosita, dame tu cosita, dame ropa, dame tu cosita Dame tu cosita, dame ropa, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita, dame ropa, dame tu cosita ¡Ey, ey! ¡Wow! ¡Te vine! ¡Esto me tiene como no, a ver, te vine! ¡Cuando tu lo mueve, te doy con el tren, dice! Así que no hay que ser, ¡pamba! ¡Hey, ey! ¡Ok! ¡Dame la, dame la paquita, me va a llevar! нож reach con la altura, me venai! ¡ retailers, de venta, dame ropa, dame ropa, dame ropa, sesame ropa! ¡Bienvenidos a la gripe! Dame tu cosita, dame tu cosita ¡Dame tu cosita, dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! Dame tu cosita, dame ropa, dame no loco 今 time to pick ey more! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! A mi toma, cosita A mi tu cosita A mi toma, cosita Cosita, a mi tu cosita A mi toma, a mi tu cosita